Música Sí, la verdad que es bastante difícil para mí, a pesar del tiempo que pasó. La verdad que ayer ni siquiera pude comer, porque era justo el horario de la comida, las noticias que recibimos, y remueve todo otra vez. Y es tan feo lo que nos pasó hoy. Pero bueno, hoy fui a la fiscalía y salí no muy conforme con todo lo que se hizo, porque realmente no se hizo lo que tenía que hacerse, porque faltan cosas. Pero bueno, dentro de lo malo, algo bueno está, por lo menos se le va a juicio. Era el chico solo porque no declara, y no declara por no salpicar a otros, porque tiene cómplices. Pero ustedes están más que seguros que hay otras personas. Totalmente seguros de que hay, sí, seguro, por supuesto. Todo lo que él hizo no es una sola persona. Tampoco hizo lo que él dijo en una carta que escribió desde Buenos Aires, que es una negligente que pagó 100 pesos. Ni él se la cree, ni él, porque es muy... Eso es nada. Pero bueno, ahora, por ejemplo, ese chá se le va a juicio. No, no está muy bien del todo, porque ellos tenían cómo, tenían herramientas para que puedan, cómo es, este, buscar sus cómplices. Porque hay dos o tres más personas, hay. Eso es seguro. Y bueno, no se quiso, no se pudo, no sé. Para mí más no se quiso que no se pudo. Porque sí tenían herramientas, porque yo sé perfectamente, por el expediente que ellos tienen, tenían cómo. No sé por qué, pero bueno, ahora ya se le va a juicio oral. ¿Qué les han dicho precisamente el día de hoy? Que era una jornada muy importante para vos. Ayer hablábamos y me decían, yo quiero esperar, porque quiero charlar, quiero ver qué es lo que me dicen. ¿Qué te dijeron? Claro, yo en realidad fui, porque en la página esa que salió las noticias, lo que decían es que él estaba luchando la familia para que él salga fuera de lo que haga su, ¿cómo es? Su, como preso domiciliario, no sé, su salida, hasta que el juicio llegue, ¿no? Y eso, para mí es, a mí me chocó muchísimo, porque, ¿cómo va a salir un asesino así, prófugo encima? Porque él se fue, nueve meses estuvo prófugo. No, no es que, y a mí eso me indignó, y por eso fui a hablar con el fiscal, y me dijo que no, que acá la jueza le denegó, pero ellos fueron a apelar a la Cámara de Apelaciones en Posada, y supuestamente ahí se estaba evaluando, ¿viste? La, pero me dijo el fiscal, hoy que no, no, que es muy difícil, no señora, me dijo, no creo que le den, que se tranquila, porque no creo que le den la salida que ellos quieren, ¿viste? Como esperar el juicio oral hasta, en su domicilio, porque no, porque no, eso sería el colmo, dejarlo suelto, ¿no? Hasta que, porque así como se fue, se va a ir otra vez. Vamos a recordar entrevistas entabladas previamente, es lo que ha sido esta secuencia, la seguidilla de la situación, del desconocimiento primero, luego el conocimiento, luego esta carta mencionada, la desaparición también de esta persona, luego la aparición de la misma, fueron muchos meses de sufrimiento, de dolor para ustedes. Sí, muchos, muchos meses de dolor, de sufrimiento en la familia. Yo tengo una hermana que ya no puede ni acompañarme al juzgado, ni nada, porque está mal, está mal el corazón. Un hermano mío falleció dos meses después que murió mi hermano, de angustia y mal, le agarró un infarto y se murió. Porque me decían las hijas que él se aisló de la familia, que se iba para el fondo y siempre le veían triste, y dos meses después falleció, o sea que él no mató solamente una persona. Mató a mi hermano que de otro murió y ahí está esta chica, mi hermana mayor que yo, que no puede ni siquiera hacer más nada, no me puede acompañar a ningún lado a hacer nada. Yo dentro de todo trato de decir, porque no les voy a dejar, no me voy a quedar tampoco callada, y donde puedan y con la ayuda de ustedes seguro que voy a salir a decir lo que tengo que decir porque no tengo miedo tampoco. Porque no puede ser que un delincuente de eso lo le dejen ahora para que él después del juicio, o sea antes del juicio esté libre. No creo, o sea eso no puede ser. Y después hay otras cosas, como te digo, que el no investigar a los cómplices, y aparentemente eso ya queda así porque ya se le va el juicio. Ya fue el expediente a Puerto Rico, porque dice que acá nos hacen los juicios orales a los menores de edad. Como él era menor de edad en el momento del hecho, eso sigue como menor de edad. Y se le enjuicia ya. ¿Qué esperan ahora, María, más allá de esto que me mencionás, con esta elevación a juicio, con lo que va a suceder o puede llegar a suceder, o lo que ustedes creerían que tiene que suceder? Y bueno, yo lo que espero es que le den los años que le pertenece, que esté adentro, que cumpla su condena como tiene que ser, porque no sé lo que va a hacer de ese chico, la verdad que no sé si se va a insertar de vuelta a su ciudad ni nada de eso, pero al menos es un alivio para nosotros, no sé, como un... algo, viste, que voy a decir, bueno, al menos eso, viste. Y eso espero. Tienen una cierta tranquilidad. Sí, claro, algo de tranquilidad, sí. Además, ahora como hablé con el fiscal y me dijo que no, señora, no va a salir. No, no le van a dar porque se fueron. La familia, con su abogada, por supuesto, habrán ido, se fueron a apelar en posada. Y eso es lo que nosotros no queríamos, viste, que le den, porque sería lo... No, todavía no, porque se fue el expediente a Puerto Rico y después vuelve, ya creo que cuando vuelvo, sí, vuelve con la fecha. Así que me dijo que me iban a avisar. En cualquier momento el fiscal me iba a avisar cualquier novedad que haya.